y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master time minion desde undead factory bueno este es otro juego gratuito que había en steam como estoy jugando ahora acá a class of clans en el móvil vale bastante bien voy a por el ayuntamiento de nivel 4 he visto este jueguecito que estaba gratuito y he dicho bueno pues vamos a verlo a ver qué tal en este momento estamos solos en la colonia pero no te importa que vayamos directamente al grano no sé la barbie esta parece que quiere rollo conmigo a esta colonia faltan casas para nosotros los supervivientes sin duda sería genial que construiras un campo de supervivientes vale es la misma mis recursos o sea esto exactamente igual que el class of clan o sea que si se os molan ese tipo de juego pues esto os va a molar este será un lugar muy necesario donde los supervivientes estarán juntos sería ideal ubicarlo en medio de la colina al pulsar el círculo se confirma la construcción mientras que el botón x la cancela para esto es lo que hablábamos ayer un poco los tutoriales que hay veces que me usa esto y podrás acabar con un santiamen no bueno pone gratis si es gratis le doy vale me han dado tres logros de golpe bien ahora construye una torre de radio para contactar con otros supervivientes vale a mí me aprecio una muñeca chochona tío no me gusta mucho el modelo de esta señora para recursos defensa bloqueos vale vamos a poner la torre de radio no puedo mover excesivamente bien el mapa porque no puedo no puedo encojarlo o sea en un momento dado no puedo acercarme y alejarme o de momento no me han enseñado y me incomoda bastante eso a lo paso gratis los supervivientes a los que llames a través de la torre de radio se aproximarán a la colonia madre mía zombies ok o no caminantes construir instalaciones defensivas antes de que sea demasiado tarde y por dónde las construyo tío defensa un bunker vale me parece bien a ver solamente puedo construir una zona determinada pues aquí yo que sé tío no hay tiempo usa un diamante rosa para acabar vale finaliza gratis ya está batalla madre mía los buenos modelos el bunker no será del starcraft hombre los modelos son la verdad bastante cutrones no o sea para que no vamos a engañar casi pero al menos ha podido repelear a los muertos vivientes por ahora no tiene nada que ver este modelo con esta sangre no te preocupes las instalaciones que han sufrido daños en los ataques se terminan por recuperar vale como pasa siempre los albañiles se encargan de toda la construcción de la colonia como es albañil es aumentar la capacidad de construir más instalaciones vale son las 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 tiendas de los constructores añade un albañil más se sigue mejorando la colonia vale 250 tío bueno necesitamos petróleo para desarrollar y crear para desarrollar y crear pero no tenemos los medios para extraerlo y almacenar los soluciones está construyendo un pozo y un depósito de petróleo vale a ver tienda recursos oil pump porque esto no lo ha introducido claro da igual donde lo ponga es decir puedo poner un momento dado más hacia acá o algo es que no lo sé como tampoco veo el mapa completo que es una de las cosas que más me gusta a mí de este tipo de juegos el poder acercarme alejarme vamos a mirar a ver si tienen bueno lo puedo finalizar gratis tío aquí todo es gratis parece ser al principio y ahora que hoy el tank vale pues el oil tank pónmelo aquí yo como no sé dónde lo tengo que poner y gratis vamos el petróleo es importante para crear muertos vivientes mientras que la chatarra sirve como materia para nuestros brillantes nuevos edificios usa ya esos recursos para crear muertos vivientes venga ya en serio la creación de muertos vivientes se hace en el calabozo de cuarentena y la investigación sobre los muertos vivientes se realiza en el laboratorio investigación investigación a ver puede bloquear nuevas especies de muertos vivientes mediante desarrollo de desarrollar muertos vivientes para poder empezar a crearlos para podemos crear un caminante que son estos esta parece que está aquí dándole ahí fuerte y duro desbloquear vengamos ha abierto la boca de pronto los buenos modelos a se supone que le meten como algo le meten un mono en la cabeza y con eso ya funciona ahora le metió una hamburguesa veis o sea es un poco lamentable no no quiero gastar llamas gemas en esto total es un minuto me da igual speak y hellhound bomber arpi o sea que se supone que aquí las unidades son más vemos ya ves la beauty queen leo madre mía esto está sacado del five nights a freddy a tope old man crowd y esto es como una especie de bueno crowd es multitud no falla o paya 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 el big head este que se parece a los de halo no sé o sea que técnicamente estamos en un mundo que está lleno de zombis lo que hacemos es construir más zombies o sea me parece poco inteligente esto voy a hacerles piqui este porque me parece seleccionar un muerto viviente para investigar es piqui yo quiero es piqui porque no me deja es hora de crear unos cuantos caminantes a vale porque estén en el tutorial todavía venga recursos vale este es el cuartel que es la cuarentena vale y ahora construye unidades vamos a hacer 15 han dicho vale lo puedo terminar por una por un gemote no me apetece espero y doy conversación bueno es que es un minuto y medio venga va da igual y total es para enseñar el juego tampoco pasa nada los muertos vivientes que has creado se mantienen en cuarentena para que no ataquen a nuestros supervivientes desmíralo tú mismo vale esto es mejorable ahora y esto qué coño es me aparecen edificios como mejorables y tal pero puede perder más información en la zona de cuarentena a veces tendrás que luchar con otras colonias si quieres ganar en este mundo vale y ahora qué hacemos atacamos no entiendo esto de qué va voy a atacar a este señor estos son como los duendes entiendo los supervivientes a los que han mordido a los caminantes se han infectado y han empezado a atacar su propia colonia mientras que la mayoría de los caminantes suelen ser bastante lentos y no llegan a la rapidez del superviviente los caminantes que han vuelto hace poco son increíblemente rápidos si se usa correctamente la infección se extenderá y cambiará la batalla a nuestro favor esto convertirá en una estrategia se convertirá en una estrategia muy importante bueno vamos a saltar no se pueden desplegar unidades en las zonas rojas del campo de batalla vale en el interior aparecerá el poco sitio por donde moverse los supervivientes atrapados entre muros no tendrán a dónde huir esto será fantástica oportunidad de contagio masivo vale o sea que la batalla es vale perfecto o sea esto es como el infecto natal entonces por qué no puedo poner en esta zona a mí no entender ahí vale ah vale porque hay edificios entonces en esas partes no puedo desplegar vale ok vale pero para que si podemos ir soltando cosas y esto va destruyendo está guapo es rollo infecto natal es el mismo el mismo rollo o sea se supone que conforme yo voy atacando esta gente se va convirtiendo y eso es que se van convirtiendo van ayudándome mira 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 todo el ejercito que tenemos ahora mismo aquí me gusta el sistema de combate me parece muy interesante es igual que el infecto natal o sea es el mismo rollo vale estamos sacando esto que creo que es petróleo entiendo son barriles de petróleo y ya está perfecto tres estrellas troublemaker avanza en los logros tap de pain y one man's trash vale pues ahora perfecto hemos logrado ganar supongo que después de todo puedo contar contigo si pero somos un poco hijos de puta no o sea estamos lanzando zombies contra supervivientes vale vamos a mejorar el laboratorio dicen mejorar vale esto va a tardar cinco minutitos pero lo puedo hacer gratis the beginning of the end me han dado un avance hay ciertas tareas que ayudarán a crecer la colonia mirad las aventuras para verlas la rueda de iconos te permitirá verlas con solo deslizarlas ahora me dejan alejarlo coño vale ya está entonces ahora que tenemos que quiero ver el icono más grande que los demás es el que ha sido seleccionado vale pero esto para que es no me entra yo que se esto por ejemplo también podrás hacer tu selección solo con tocar dos veces sin deslizar vale human experiment drops esto son como logros no entiendo que pone pedir pero es reclamar en realidad o sea son el sistema de logros acabo de acordarme que aún no se como te llaman me lo dices soy hijo de puta vale porque es que la verdad que lo de estar matando gente me parece un poco pero bueno ok master diminium el prompt este es un poco cutre para que no vamos a engañar bien un nombre estupendo ya lo sé lo elegí yo en tus manos está el destino de esta colonia contamos contigo vale and now what my friend my friend vale por aquí hay zombies tío infect survivors vale pone pedir pero es el reclamar vale por aquí hay zombies vamos a ver si puedo poner por aquí alguna recursos no son defensas lo que quiero a ver defensa vamos a poner por aquí otro bunker vale lo puedo montar gratis vale porque hay por aquí por fuera estoy viendo que hay bastantes bastantes bichetes vale vamos a poner por aquí una torre por ejemplo de estas al comprar recursos con diamantes rosas es más rentable adquirir muchos a la vez vale pero si no quiero gastar recursos simplemente quiero construirlo no quiero pero se supone que tengo que tengo what a ver sniper tower ah vale que no tengo recursos vale 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 son 1500 y tengo solamente 50 vale entonces tenemos que ir a conseguir eh materiales vale vamos a ver eh el oil pump este da da de esto pero que es lo que me da a mi engranajes de estos como se consiguen los engranajes la chatarra se usa en la construcción produce la en la chatarrería o saqueasela a otro jugadre vale vamos a ver como se como se hace entonces la chatarrería tenemos el survivor oil tank storehouse scrapyard esto sería vale perfecto pues venga hazme si puedo hacer dos hago dos eh o sea sin problemas todo lo que pueda dejarme construido vale solamente puedo tener dos de dos vale o sea no no puedo hacer más de eso bip shelter madre mía un 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 bunker vale bloqueos estos son por vale son como muros que pones o sea estos son como los escudos del del class of clan vale radio tawa que no puedo hacerlo porque no tengo no tengo suficientes engranajes pues vamos a ir a atacar a alguien ¿no? vale se recoge exactamente igual o sea haces click y ya está y te lo suma vale tenemos ahí 100 vale están como por todas partes ¿no? por ahí ha muerto alguien ehm ¿de dónde veo el número de supervivientes que tengo yo? eh tengo esto es el petróleo tal no sé qué a ver que necesito 300 para mejorar esto no puedo hacerlo vamos a vamos a atacar venga vamos a ver a estos y a ver qué podemos hacer esto es todo easy tío por favor ponme ponme un reto como hay otro por aquí como a zask me vas a poner otro aquí ala oh hay un bunker espérate que se nos ha complicado ahora el tema vale a ver vale vale a esta si la he conseguido convertir de hecho pero pégale a este por dios vale y vamos a poner por aquí los que me quedan para ver si nos cargamos el bunker este vale el bunker cae todo fácil ya está ala ya no hay defensas perfecto ya ves los persiguen hasta el final del mapa eh ojete vale esto es fácil te dan la primera al 60% no al 50 en el Clash of Clans cuando consigues el 50% en los edificios destruidos es cuando tienen la primera estrella claro lo hemos sacado todo porque esto es muy fácil vamos a la colonia necesitamos hacer más más pichos de esos vamos a mejorar esto porque están esperándolo a que lo mejore y vamos a hacer más más zombizacos de estos vamos a llevarnos el número máximo ¿cuántos son los números máximo? aquí lo del aceite es un poco como el como el 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 elixir que se utiliza en el Clash of Clans así que uh madre mía digo menudo bug el bug la película vale esto es mejorable con esto supongo que podré obtener más por hora vale pues hay que mejorarlo evidentemente y luego el tema no es el laboratorio el laboratorio yo creo que hace un poco las veces de de Town Hall ¿no? o sea de el del ayuntamiento a ver podemos investigar ya los speakers estos a ver ¿qué necesito? 200 para desbloquearlos me parece bastante correcto el Spicky este y el Hellhound ¿esto que hace? objetivo favorito superviviente vale esto es para para infectar super too fast too furious ¿no? objetivo favorito cualquiera vale pues si eran como los gigantes esto me imagino que serán como las arqueritas ¿no? lanzarán picas o algo por el estilo Spicky Big Spicky Brains vale o sea un cerebro de de espinas eh pueden atacar eh eh desde lejos eh con las con las picas fúngicas estas o con los pinchos fúngicos vale entonces si eh es eso o sea estos son las arqueritas hay que hacerlas pronto entonces vale eh dame esto tenemos 347 y 112 vale ya puedo hacer eso vale coño espérate que esto lo mueve esto es fácil eh vale esto está vamos a ver que más cosas podemos hacer por aquí podemos hacer el radio tower con eso conseguimos que venga más gente o podemos hacer otro oil pump que también me va a venir muy bien la verdad ay si pincha sobre la sangre pasa lo mismo que con vale 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 perfecto eso está bien sniper tower son 1500 tío eso hay que hacerla hay que ahorrar las barracas no sé para qué sirven a ver info traen survivor sin dos soldias ah pues eso está bien también y esto de venta será me imagino lo que es de pago vale si efectivamente me da igual y el radio tower este que son 150 que esto es para tres supervivientes para lo cual puedes convertirlos en soldados entiendo y esto es para tener dos dos de construcción que no me o sea me da un poco igual ahora mismo a ver que dice que gracias por haberlo jugado tal a pink diamond el 5 o el 7 vale ok hay gente por ahí muriendo es muy triste el juego este la putada ah vale digo que no sé cerrarlo pero si 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 era capaz esto del 15 de 15 me imagino que es que ya tengo todo lo que necesitaba así que vamos a ir a atacar algo por los loles porque los ataques el sistema de combate me gusta toma tasca ahí está bien de zombies y lo que me gustaría saber aquí yo en este lado no puedo desplegar nada o sea eso es una putada vale vale como todo esto lo van a ir convirtiendo lo van a ir empujando hacia allá cuando podamos hacer por aquí ya zombies atacamos hacia allá que no sé si me dejarán en un momento dado cuando consiga acabar con todo esto no sé si me dejarán desplegar unidades en los sitios en los que ya no hay ya no hay edificio vamos a verlo ya están disparándome tío vale aquí no me dejan desplegar ok vale por aquí hemos sacado otros poquitos más venga pues vamos vamos a destruir esto y vamos para elante ya con todo porque no me van a dejar desplegar los más cerca o sea que ya me da un poco igual ahora ya es intentar convertir todo lo que podamos para que avancen hacia allá vale perfecto si no se me entretienen en intentar destruir sino que van convirtiendo a más la verdad que estaría bastante bien pero no sé si va a poder producirse eso vale nos hemos cargado ya uno de los bunkers me falta el otro vale ya está ya está ahora en cuanto conviertan a estos ese bunker cae ya está perfecto perfecto a la colonia la verdad que lo de estar jugando y de estar escuchando gritos es un poco vale tenemos 947 y 562 todavía no tengo suficiente para poder hacer el la torre del sniper 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 vamos a construir por cierto zombies ve los poniendo ya a construir ah podríamos hacer vamos a hacer la mejora vamos a hacer los spiky esto es un es un bug ah no es que se ve lo de abajo tío se ve los que tengo en cuarentena genial tío vale vamos a vamos a hacer los spiky estos desbloquear por 200 perfecto vamos a hacer unos pocos spikys y el hellhound este no sé si me van a dejar desbloquearlo ya no me dejan ¿por qué? ¿por qué no me dejan desde el walker hacer esto? pues que solamente puedo ah vale porque ya está creando uno vale 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 hazlo tío quiero ver cosas rápido vale vamos para acá y vamos a construir entonces vamos a ver qué tal funcionan los spiky estos a ver de estos son cuatro vamos a llevar cinco por lo menos y de estos ya no puedo hacer más ¿no? cinco y cinco vale ¿no hay pestaña de ejército o sí? vale esto es lo último que he hecho ¿no? o sea tú puedes hacerte de alguna forma como el ejército por defecto cuarentena llena vale o sea que ya tengo los quince ¿no? ahora mismo vale tengo los quince así que vamos a ir con este ejército y luego pues para el siguiente intentamos intentamos pillar a los spiky vale hay torre de sniper esto es un problema a ver podríamos intentar atacar por este lado e ir directamente por la torre de sniper lo cual parece lo más lógico ¿no? vale por aquí por este lado para que se cargue lo primero la torre de sniper ya está torre sniper fuera y ya a partir de aquí es comer gente lo cual es divertido y no sé si las unidades pasan como en el class of clan que cuando cuando utilizan las unidades como que desaparecen ¿no? o sea aunque la unidad no haya muerto no vuelve otra vez al a la base vale creo que estos se van a dedicar nada más que a a destruir el edificio ¿verdad? no van a convertir gente vale botín disponible lo voy a sacar todo así que ni tan mal pero me gustaría lo de matar gente estaría bien unidades perdidas una de 15 o sea que vuelvo con 14 entiendo y ya me ha construido la otra o sea que vamos fijo a ver vamos a ver que es lo que tenemos por aquí no aparece ¿no? o sea lo de la quarantine esta no aparece el spiki o sea que entiendo que no que es como si no hubiéramos hecho nada vale vamos a intentar sacar ya porque ya tengo no no tengo todavía suficiente que lástima tío tengo 862 tenemos que tenemos que hacer otro ataque así que vamos a hacer un poco de cera esto se puede quitar ¿verdad? vale es como en el class of clan igual lo vas quitando y con eso sacaremos gemas entiendo vale pues hacemos un ataque más y a ver que tal vale vamos a ver estudiemos tenemos por aquí los bunkers o sea que podemos lanzar por aquí los zombizacos y por aquí a lo mejor podemos soltar a uno a ver si convierte por aquí a gente vale y el resto me los vas a soltar todos aquí vale están bajando bastante fuerte vale pero creo que con los bunkers acabo en un momento lo vamos a conseguir vale perfecto a ese también se lo van a comer vale esto es fácil tío o sea no es para nada complicado el hacer los ataques vale este que está por aquí a su rollo y por aquí van convirtiendo gente lo cual es bien que los como corren solamente he convertido a uno o sea que me vendría bien porque no sé si a los que convierto me los llevo yo como ejército ¿sabéis? pero creo que voy a acabar antes con todo esto a este lo pillan a este lo pillan pero ¿qué lo tenéis detrás? madre mía son zombies son un poco subnormales hay que entenderlo ¿vale? vale a la colonia he perdido 5 unidades vale perfecto tengo 14 y 15 o sea esto si lo vas dejando es súper rápido porque a la que vuelves ya lo tienes todo vamos a ver si puedo hacer ya la torre y si puedo hacer la torre perfecto en defensas perdón defensas sniper tower son 1500 pero puedo hacer ya los barracones esto también puede ser interesante hacemos barracones ya vamos a hacerlo ¿no? y no sé si con eso podré tener soldados de normal aquí para defender esto también vamos a hacer otro radio tower por aquí esto si lo puedo construir ya es gratis free vale vamos a hacer ya este otro también que no sé si me permitirá en un momento dado tener más ¿por qué no? ¿por qué no me ha dejado? porque tengo supuestamente uno libre ah vale porque no tengo suficiente me ha pasado lo mismo que la otra vez vale tenemos que hacer otro ataque entonces madre mía te gastas súper rápido el dinero en este juego se supone que vamos haciendo la ruta 68 vale ¿qué tenemos por aquí? tenemos dos bunkers venga vamos a ver si de aquí podemos convertir y hacer cosas estos bunkers son durillos no te me ha gustado creer que son así no le va a dar tiempo a necesito más zombies vale bueno al menos de aquí va a salir alguien ¿no? se supone ¿o no? solamente hemos conseguido convertir a uno o sea que este ataque a lo mejor nos sale un poco chusta no lo sé 33% a lo mejor sí que conseguimos algo si consiguen convertir por aquí a más gente puede que hagamos algo porque han convertido en par solamente a este lo enganchan no tío pero enganchalo olvídate del edificio bueno si sacan el edificio a ver sacamos sacamos de aquí algo seguro madre mía como corren tío por favor dejaron matar vale vale no lo va a pillar el búnker o sea que esto está está ganado esto está ganado pero vamos que tengo cuatro zombies cinco con este que va por aquí de solitario que no va a pillar a nadie vamos o sea con esa velocidad a lo a lo malo de película de miedo no va a pillar a nadie vamos píllalo hostia que lo ha pillado tío ya ves ya ves que puto amo hace con ella infectado vale esta corre más o sea que píllalo ay tío ataca por favor vale para un zombie rápido que tenía me lo van a matar me ha servido muy poco vale no voy a sacar el 100% porque evidentemente esto no el búnker no me va a dar tiempo a destruirlo vale o sea me van a triturar gente demasiado rápido creo yo bueno no sé qué se vayan haciendo con todo esto de por aquí no lo sé bueno no no ni de coña creo yo hostia espérate tengo 5 ojo uff muy justo va a ir creo yo uff uff espérate me queda una vamos dale no 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 tío no le da tiempo a bajarlo no le da tiempo oh tío por qué poquito bueno ha estado bien ha estado bien no se acabó automáticamente cuando se acaban todas las tropas ah no que es que tengo por aquí todavía un zombie un zombie despistado si consigue enganchar a alguno que lo pille así despistado ojo eh no hay tiempo qué raro que no haya tiempo no lo va a enganchar al búnker ya así que fin regresan regresan a tu colonia vale 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 perfecto pues nada hemos perdido 14 unidades no pasa nada son zombies vale no sufráis vale infectar a 50 survivors me han dado otro otro premio me dan premios por por hacer que la gente muera es bonito el juego este en ese sentido vale hazte de estos tío se supone que tengo 5 de pero no puedo ver mi ejército tío porque no puedo ver mi ejército me gustaría ver lo que tengo realmente en el class of clan como se ve fuera pues está bastante bien aquí es que se tiene que mirar aquí debajo vale tengo los cabezones estos tengo los 5 vale y ahora me están haciendo de los caminantes normales veis ya van saliendo por aquí los caminantes normales está bien eso me gusta vale ¿cuánto tenemos? 660 y 2112 vamos a intentar construir alguna cosilla más de estas podría hacer puertas y cosas de estas pero de momento me da un poco igual y de recursos ¿qué más tenemos de recursos? vale esta que no la he llegado a hacer antes vale welcome to the front me han dado un logro has construido un cuartel ahora puedes impartir la instrucción a los supervivientes para que se conviertan en tropas vale destinar esto es un cuartel imparte aquí la instrucción vale esta vez se les ha preparado a los supervivientes de manera especial para ti dales el doble de instrucción vale doble de instrucción actualmente estás impartiendo la instrucción a tres supervivientes acabarán la instrucción cuando el tiempo restante quede a cero si aumentas el nivel de los cuarteles podrás impartir la instrucción a más tropas inténtalo vale o sea solamente puedo hacer el doble ¿no? entiendo y estos son cinco minutitos o sea hay que mejorar los barracones para poder tener más supervivientes para destruir vale ok es bien esto lo puedo hacer gratis ¿verdad? pues venga dale cera tío que quiero tener a treinta bichitos venga vamos a ello que vamos a hacer el siguiente ataque y con eso y un bizcocho hasta mañana a la siguiente hora vamos a mejorar esto porque podemos y esto también lo puedo mejorar este es el storehouse de momento como no estoy llegando al máximo me da un poco igual así que vamos a intentar mejorar solamente los que son para obtener recursos vale esto lo puedo hacer gratis perfecto y esto también gratis madre mía que alegría al principio mejorar cosas ¿no? lo puedo hacer todo gratis vale preparado para la gloria me han dado otro otro logrete a ver por aquí vale ya tengo para hacer el hostia hostia ya ves tío madre de dios me estoy sacando aquí la vida en vale ya está entonces ahora si me interesa mejorar el bicho este vale porque estábamos ya como al máximo Dios que de cosas tengo aquí para mejorar ¿no? mejorable el bunker por supuesto 1000 y me quedo con 1500 así que vamos a hacer el vamos a hacer la la torre vale una torre una torresita sniper por dios en defensas todas las veces me voy a recursos sniper vamos a poner el sniper por aquí por ejemplo lo puedo hacer gratis vale ya está target practice han dado otro logro la verdad que te inflas a logros aquí al principio por lo menos esto esto porque no dispara hay aquí un señor ah les puedo que guapo tío los puedo ir matando yo voy haciendo click y los voy matando perfecto perfecto con eso me voy sacando me parece muy muy adecuado esto muy educativo además te pones luego la musiquita está así como vale me imagino que será al haber hecho lo del sniper tower este ahora puedo puedo ir matando gente me imagino no lo sé a lo mejor podía ya de antes y no lo sabía pero vamos así también se callan un poco aunque sea un mes vale ya está no no sé si irán saliendo más la verdad no lo sé pero me me ha parecido muy muy adecuado matar así a la gente vale vamos a mejorar ahora después ese pues venga vamos a hacer otro ataque a ver qué tal podría repetir el anterior porque se me ha dado un poco regular y podría estar bien vale bueno veo que te has traído algunas tropas igual que las unidades de muertos vivientes las puedes colocar donde quieras puedes ordenar a las tropas que ataquen determinados objetivos incluso después de haberlas colocado después de todo los humanos somos mucho más inteligentes que los muertos vivientes toca un edificio objetivo para ordenar a las tropas que lo ataquen pero te advertimos de que no podrás seleccionar otro objetivo justo de haber elegido vale o sea que en un momento dado yo por ejemplo puedo soltar a los speakies y decirles que me ataquen esta torre anda coño me anda ah vale el hanby ah vale porque ahora tengo humanos aparte de las tropas vale que lo he entendido ya man lo he leído como el orto orto way vale esto es perfecto porque con los speakies puedo en un momento dado esto es perfecto tío porque ahora con los speakies puedo matar a los humanos desde donde quiera y luego después ya simplemente me dedico a comérmelos muy ricamente muy ricamente me parece perfecto esto o sea me parece estupendo claro y con eso te puedes hacer con todos los humanos que quieras claro evidentemente está super bien pensado me ha gustado vale este se lo han cargado creo que puedo según lo que hemos visto antes puedo desplegar todo o sea que despliegate por aquí todo esto eso te iba a decir a ver si se va a escapar ese tío espérate que este se me escapa se me ha escapado uno tío que vergüenza se ha ido ahí le ha hecho la 314 y se ha pirado vale tengo los 2930 o sea que podría seguir atacando me gusta mucho más el tema ese porque porque así no no tengo en un momento dado que tener que estar haciendo de nuevo el ejército que eso sí que me da bastante por culo en el todo esto se puede mejorar de gratis tío es que eso es que se puede hacer gratis me parece maravilloso no me están cobrando nada por hacer eso no sé si será ahora porque a lo mejor el juego está empezando y y lo hayan puesto de esa manera o qué pero vamos o sea que para qué vas a comprar nada o sea es tontería puedo he entrenado a dos pero no puedo entrenar más necesitaré mejorarlo a lo mejor para poder hacer más vale voy a hacer otro ataque tío total se me ha dado demasiado bien podemos hacer otro ataque vale vamos a ver tenemos por aquí los dos y uno vale ok cómo lo hacemos vamos a esperar a que estén los humanos un poco alejados del búnker los vamos a matar con los spikis nos hacemos ahí bien de ejército y nos lanzamos como unos putos yolos qué os parece qué os parece mi táctica a ver desde dónde podemos hacer esto quiero que se me junten un poco no sé si la están matando o se la están follando porque la verdad que suena un poco regular creo que voy a soltar el hanbi voy a acabar con el búnker ese venga ahí mismo suelta el hanbi y aparece objetivo please ahí vale ya está creo que ha muerto un spikis pero bueno no pasa nada a ver está justificado nos vamos a cargar los dos búnkers así que de momento para mí está bastante justificado ya está ese muerto matala mata a esa señora vale estamos atacando por fuera eso es un poco lo que no me gusta de siempre que evidentemente por lo que son las unidades van a por los objetivos más cercanos entonces ahora mismo por ejemplo para esto se están dedicando a romper aquí un muro cuando podían dar toda la vuelta pero bueno son zombies vamos a entenderlo de esa forma no son muy inteligentes que digamos pero vamos esto me lo paso simplemente con la horda que viene por aquí abajo esto está done y creo que solamente he perdido un spiki lo cual está bien bueno y un humano pero vamos que el humano me la viene trayendo al pairo evidentemente hago más ¿sabes? o sea no pasa ni media vas a morir vas a morir ¿por qué no? que se os va que se escapa joder menos mal pues ya está y mi humano ¿dónde está tío? lo he perdido el humano he perdido uno solamente ¿no? uno, uno y nueve de los otros no pasa nada chávez ya está en veintiséis treinta vale vamos a entonces hacer la formación de otro no puedo hacer más ¿por qué no me dejan hacer más? me gustaría hacer más pero bueno bueno chicos lo voy a dejar por aquí espero que lo que es el juego en sí lo que es la idea y tal os mole y bueno pues si os ha molado pues intentamos continuar avanzando por aquí para seguir haciendo cosas yo voy a dejar por aquí ya hechos los perretes pues los perretes yo creo que van a molar un huevo porque van a ser rápidos y van a comer gente y eso es bonito en este tipo de juegos espero que os mole y nos vemos chao chao